Buenas tardes, ¿cómo están? Par de otoño, ¿no? Y me la jugué, me la jugué para estar acá, al aire libre. La propuesta del día de hoy es hablar con un grande del automovilismo, esos que hicieron historia, pero que hicieron historia de la historia, Carlitos Pairetti, ya vamos a estar con él, antes quiero recordar, porque hoy estaría cumpliendo 70 años, alguien quien fue compañero de vuelta previa, trabajó junto a todos nosotros y nos dejó una hermosa enseñanza de vida, una persona realmente más que agradable, un ser humano inmenso como fue Oscar Rolón, a Liliana, a sus hijos, le quiero mandar un beso grande, hoy estaría cumpliendo 70 años, Oscar está en el recuerdo de todos y cada uno de los integrantes de vuelta previa. Por todo el tiempo compartido, reitero, la calidad humana de Oscarcito siempre estará en nuestro corazón. Y ahora vamos a ver si está Carlos Pairetti, Carlitos. Qué cosa barba este muchacho, ¿no? Carlos Pairetti. Y ya está para ahí, pero no, él se las arregla. Tiene 84 años, fue campeón de turismo carretera, ganó 22 carreras, a ver, ahí dice, esperando a Carlitos Pairetti, apenas, dale, Mani, hacé lo que tengas que hacer. Ya fue la invitación. A ver, ahí está, ya está. Hola, Carlitos. ¿Cómo estás? Bien, viejo, ¿cómo andás vos? Bien, querido. Carlos Pairetti, ¿qué se está recuperando, Carloncho? Un año y medio, ¿qué te pasó con tal y a la gente? Y un buen día estaba en mi casa acá con Mani, y me caí, no hablaba ni caminaba, nada más. Así que estaba paralizado acá. Me llevó a Buenos Aires, Mani, cagando, y acá estoy. Ya falta muy poco para que salga. Recuperándote ya, Carlitos, ¿se te ve bien? Sí, sí, todo bien, todo bien. ¿Y caminás despacito o todavía no caminás? Camino con andador o agarrado de la mano de alguien o del quinesiólogo mío. ¿Sabés qué pasó? Que en la cuarentena esta hubo un parate, no lo dejaban entrar al quinesiólogo. Y ahora sí hace tres, cuatro días que ya vienes. Claro, por eso se te retrasó la rehabilitación. Así es. Bueno, Carloncho, pero se te ve bien, y además de acá estás perfecto, y es muy importante. Gracias a Dios, sí. ¿Te acordás todas las cagadas que hiciste? No. No. Algunas sí. Algunas sí, otras quedaron, ya se olvidaron a propósito, me parece. Sí. Carlito, creo que hablar de Carlos Pairetti es hablar del trueno naranja. Cuando te dicen trueno naranja, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza, Carloncho? Que es un auto que salí campeón, que tuve que hacer, fabricar ese auto, para poder ganarle a los torinos. Si no, no le podía ganar con nada. Tenía la liebre, tenía el barracuda, pero no podía ganarle con nada del mundo. Y ahí me di el gusto del 16 de noviembre hizo 50 años que salí campeón con ese auto en el autódromo. ¿Pero adelante no largaba Copelo, que era el puntero del campeonato o algo así? Sí. ¿Y? Me llevaba cuatro puntos. ¿Y qué? Yo digo, este campeonato es mío, me dijeron. Me pasó una cosa muy curiosa, que no la conté enseguida. La conté al tiempo. Estábamos por largar la segunda serie, yo gané la primera serie. Y Copelo viene a ponerse en el lugar de largar de él. Y viene y me da la mano. Carlito, soy el campeón. ¿Qué te pasa, loco? Tengo el auto fundido, me dice. No sé si voy a dar cinco o seis vueltas. Entonces, la cosa que a la séptima vuelta paró y yo me quedé solo. Che, Carlito, ¿vos creés que esas cosas pasan hoy en día? De ir a decirle a un rival hoy en día o años anteriores, de ir a decirle a un rival, ¿sabés qué? Sos campeón. Yo creo que no. Creo que no. Además, éramos dos marcas distintas, dos fábricas oficiales. Él con Renault y yo con Chevrolet. Viste, y no creo, no creo. Son otros los códigos, ¿no? Cambió. Sí, otros los códigos. No, miren que ahora llegan, pum, se meten en la casa de rodantes. Antes yo ni casa de rodantes tenía. Y dormían en las casas de familia, en los grandes presos. En cuantas carreras. En cuantas carreras eran las ormigas de familia. Y después se hacían amigos de la familia porque no era que dormían un fin de semana y desaparecían. Porque después compartían con la familia Ya se hacían amigos Y además Íbamos todos los años Así que todos los años Llegamos A dormir a la casa Che Carlitos Y no vamos a trazar un paralelo Entre aquel automovilismo y este Pero aquel no era muy peligroso Yo creo que no Ninguno es peligroso Para mí no hubo ninguno peligroso ¿Peligroso en qué sentido? Peligroso Peligroso en el sentido de que te arriesgabas La vida de verdad Mirá que Cuando yo compré ese auto Se habían muerto tres personas El trueno Se habían muerto Cabalén Y el acompañante Y el acompañante de Atilio Viale Y todos me decían que era loco De comprar un auto de esos Y sí Le dije que sí Pero yo soy así Tenían una pizca de falta de respeto A la muerte Yo en ningún momento pensé que me iba a dar la pie Y me iba a matar en una carrera Nunca Pero El día que se mató Juan Galvez El 3 de marzo del 63 Él largó con el 5 y yo con el 6 Y llovía Qué impresionante Cómo se me fue Juan Y yo andaba fuerte en el barro No lo pude agarrar No lo pude agarrar Y llegamos a la curva de los chileros Y a mí se me rompe la caja Justo la curva de los chilenos Y ahí volcó Juan Volcó Juan Yo veía los aviones dando vueltas Ahí volcó Juan Y Estaba desatado Porque el corro con Tevi Y iba a estar ahí Bueno Está bien Carlito Pero a lo que voy Es que desafiaban Cada carrera Era Salir Y ver Lo mejor que te podía pasar Era ganarla Y otra de las cosas mejores Que te podía pasar Era Volver a Parque Cerrado Porque era peligro constante Abrían rutas Luis A fondo Echábamos Nafta 4 o 5 vidas A 250 Estamos echando nafta Al lado Al lado mío Con una goma así Con una goma así Y no importaba Si llovía Si tronaba Si había 40 grados De temperatura Nada No Nada Nada Y vos decís Que Que ¿Por qué se animaban a eso? Porque eran Intrépidos nada más Por La adrenalina Que en ese momento No se conocía Que era la adrenalina Yo no tuve nunca Temor a nada Y tengo una anécdota Que Es la La que Más me gustó De toda la vida A ver No recuerdo el año Y A misiones A la catarata De la catarata Volvimos a posada Y eran mil kilómetros Estapa Yo la primera etapa Venía primero Ah, cuando corría con Ford Ahí se congeló Manny Move un poquito El celular A ver si podemos Seguir escuchando A A Carlitos Pairetti Dale Carloncho ¿Escuchaste Luis? No, hasta que eran mil kilómetros La etapa Dijiste ¿Escuchaste? Hasta los mil kilómetros Dijiste Eran mil kilómetros La etapa No, después vino un corte Claro No escuchaste nada Nada Hasta ahí llegamos Bueno Y eran Mil kilómetros Mil doscientos kilómetros La etapa Y teníamos Ochocientos kilómetros De barro En misiones Yo en la primera etapa Quemé la junta Etapa de cilindro Y yo iba tan bien organizado Los grandes premios Que por eso gané dos Que Llevé un helicóptero Un helicóptero De La gobernación De De misiones Me lo prestó El comandador Quemó la junta Etapa de cilindro Y baja El polaco Con el negro Con el negro Benavides Que me acompañaba Él Con el Ford Me cambiaron La junta Etapa de cilindro Y demoraron No sé Cuarenta y cinco minutos Creo Estaba la bujía roja Y esto lo agarraban Con la mano Yo no sé Cómo hacía Un día Un día me quise Hacer mecánico Y agarré una bujía Recién sacada Siempre quedaron Los guantes Pegados Todos ¿Para qué? No entendía nada Bueno Me cambia la junta Cuarenta y cinco minutos Más o menos Y llegué Cincuenta y seis A corriente Cincuenta y seis Y venía primero Descansamos un día ahí Y al día siguiente Llovía Largamos para posada Y ya en el pavimento Me pasé unos cuantos Viste Diez o quince Y llegamos a la tierra Al barro Y empecé a pasar A pasar A pasar A borrar A borrar Me acuerdo Que le arranqué La manija A la puerta El auto Dos manijas Rompí Y nosotros No vamos a ver Quién era Pará Pará Carlito Pero A velocidad pura Le arrancaba La manija Claro En el barro En el barro A fondo Loco Dale Seguí Loco Loco tarado Dale Llegamos Catarata Catarata Posada Trescientos y pico Kilómetros Que era Topa Y me faltaban Cinco o seis autos Todavía Para pasar Cincuenta y seis Y siete kilómetros Antes de llegar A Posada Lo paso Al ruso Para Y con Que ganó Él Con un Torino Andaba Y ganó Él Esa etapa Así que Mirá vos Ella fue Una carrera Inolvidable Porque el barro De visión Es muy jodido Pero Te pregunto Carlos Vos hablás Pasé Cincuenta Autos Pasé Cinco En el medio En la tierra En el barro Y a qué velocidad Se pasaba Te lo pregunto Para Qué es a fondo Era el barro Andaba Doscientos kilómetros Y llegaban Llegaste a sacarle La manija Por ejemplo A dos A Bordeaux Para Bordeaux Y otro que corría Con un Valian Que era de Era de Por allá No me acuerdo Y qué era Te apoyo Y bueno Yo paso Después vemos Si pasa todo el auto Cómo Y que yo venía a fondo Tampoco podía levantar Tampoco podía Por allá O si O si era ¿Viste? Era un Camicas Hoy Hoy Mirándolo A través de los años Era una locura Carlos Una locura Pero no No pasaba nada A los humos Las puertas Sí A las puertas Pero a dos gambas En el barro Corriendo Que le arranque Una manija Una locura A borrar A borrar Una dolle Amarilla Esa Esa es la carrera Que más recordás Carlos O la que más disfrutaste Por el hecho De pasar Cinco y seis autos La etapa Que más disfruté La etapa Que más disfruté Debe ser Una sensación Única ¿No? Lograr Ese tipo De cosas Sí Además Posada En misiones No es derecho Es todo Picado Ahí Todo Carlos ¿Cuánto Cuánto hay De cierto Que había Mucho más Compañerismo? Yo no estoy Tagal tanto Ahora acá Pero No he vivido Con Fontana Que unas cuantas Carrega con él Me gustó El programa De ayer El viernes Me gustó Me gustó Ya sabía Todo Sí Pero no llegaste Todavía A la fórmula Italiana No Tengo El sábado Que viene Hacemos La segunda Parte Fontanita Porque además Habla Norbert Habla Tiene tanto Para contar Qué memoria Tiene ¿Viste? Sí Sí Pero Qué decís Más allá Que no estés Al tanto Del compañerismo Actual ¿Antes Eran como Más amigos? Yo te diría Que sí Luis Antes no había Tantos equipos Oficiales Éramos dos o tres Nomás Pero entre los equipos Oficiales ¿Había pica O entre los pilotos O no? No Entre los pilotos Nada Nunca hubo Nada El compañerismo Bárbaro Asados Juntos Todos los días Con los gringos En mi dios Y bueno Yo con los gringos Todo mi equipo Paraba En la escudería De él ¿Viste? Que tenía una escudería Con Diez o doce Camas Estaba el gorro Sabaneta Ahí Y después En carrera Se sacaban los ojos No importaba Y en carrera Pueda Arreglate Como pueda Sí Esa época Obviamente Que marcó Marcó un momento Del automovilismo Y reitero No tiene que ver Las comparaciones Porque además De ser odiosa Es muy difícil De hacerla Pero No primaba La cordura En ustedes Haciendo Lo que estás Contando O sea No sé Si eran Valientes Inconscientes Inconscientes ¿Cómo le podés Qué rótulo Le podés Poner? Yo te diría Inconscientes ¿Ah sí? Porque Sí Cuando se mató Juan Galve El 3 de marzo Del 63 ¿Quién iba a pensar Que Juan Galve Llevaba la piña? Nadie Yo decía Un año Que corría Y todo el mundo No pasó ¿No? Que hay que ver Dios ¿No? Y que vamos Aterrizar Del avión Te corra todo Sí Sí Que pedía Mi mujer Estaba embarazada Y perdía un chico Ahí El primer chico Mío ¿Por eso? ¿Por ese disgusto? ¿En serio? Claro Todo el mundo pensaba Que fui yo Que fui yo ¿Qué era yo Le era siguiente? No Juan ¿Quién iba a pensar Que Juan Galve Se iba a dar Una piña Claro Claro Porque llegaba Un momento En que Pasaban a ser De las proezas Pasaban a ser Inmortales Para el común De la gente Claro Ah pero No sabía Además eran distintas Las carreras Luis Che Carlito Pero no sabía Que habías perdido Que habías perdido Un hijo Por eso Che Me dejaba Medio Mal parado Si Le faltaba Muy poco A mi mujer Para mantenerlo Que barro Y bueno Por lo que salió El cabezón De ti Si Si Y Manny Estuve con él Acá en la rodilla Yo vivo con Manny Acá Y ti en Buenos Aires Si Carlito Y Y bueno Y piña fuerte Tuviste vos Una sola Rafaela Rafaela Una sola En el año 65 Contame Era La primera carrera Que usábamos Como Ancha O Más ancha Que La Vinita Que le decíamos Recién Si Y El viernes Salí Las pelé Todas Las gomas Con la carrocería Un olor a quemado Adentro Así que Paré Y me lo arreglaron Y al día siguiente Me pusieron Un taco De Madera dura Que me levantaba Los elásticos Y no tocó más La madera dura Viste lo que era Bueno Y estaba agarrada Ahí Y se rompió Alguna vez En el Curbón Norte Y doblábamos A doscientos Treinta O cuarenta Se me reventó La goma Me fui Afuera Agarré Un policía A caballo Lo maté Tuve una mala Suerte De matarlo Le mando Un saludo De la familia Y vos No te hiciste Nada Yo tuve Sesenta días En el hospital italiano Lo pagaste Estuviste bravo La décima segunda Dorsal Acá abajo Y me hicieron Una cama De yes En rafael Para traerme Al italiano Buenos Aires Y saben Que me vine Con dos laderos Bárbaros En que Kitterman Había ido En el DC3 De Ford El DC3 De Ford Estaba en medio De la pista Parado Adentro Así que Y venía Rolo Y me diste A los amigos Cargándome Pero yo venía Muerto ¿Cómo cargándote? Ayudándote No Cargándome Boludeces Para que se me Pasara el dolor Y vos Eras de esos Que Se juntaban Allá En pleno Centro A la tarde Con Rolo De ser los hijos Allá En Cielos En Cielos Estabas dentro De los que se juntaban Si Con la única diferencia Que yo lo chupaba Yo lo chupaba Todo Viste Esa era la otra Pregunta Porque yo No te hacía Que tomaras Mucho alcohol Pero estaba A tres cuadras De mi casa Ah Llegabas Con el control Remoto Tranquilo Igualmente No tomabas Vos Al lado de eso No Nunca Nunca tomé Comparado Con ellos No Era A pura agua mineral Y después Cuando el Lene García Vengan Empezó a laburar Conmigo Otro Que agregamos A la truco Viste Si Pero Se estilaba Se estilaba Mucho Esas mesas ¿No? De Piloto Hablando Todos los días Te diría yo Todos los días O casi Todos los días ¿Dónde quedaba 05? ¿En Talcahuano? Talcahuano Y Charcas Que no hay charca Ahora Y esa era la cita Obligada De todas las tardes No de todas Pero de casi todas De casi todas Estaba el negro Esber Que era el El dueño Del boliche Lo comíamos ahí Muy bien Y era solo Hay en la pizzería Ahora ¿Solo automovilismo Era? No, no De todas De todas Unas Señoritas muy lindas Iban también El ambiente Total Prescribible ¿Qué señoras? Charly Era un aparato Era tan así Como Se cuenta ¿Viste ahí? Sí Sí ¿Era bueno Para todo lo que hacía Como dicen? Sí ¿Por qué me decís Sí? Porque yo Yo lo probé ¿Viste? El gran premio El 63 El 7 de diciembre El 63 Que largamos De Cosquín A Recibe Yo había ganado La quinta etapa La etapa Antes De llegar Y veníamos Por la sexta etapa Cosquín A Recibe Llegamos Mi pueblo Y se imaginá Que todo el mundo Estaba en la ruta Claro Porque el intendente Era el sapo Salvatierra Y Dio feriado Acá Para que fueran A ver El gran premio Y la pasada El gran premio Y Fue una carrera Muy linda Antes De la gara De Cosquín Me dice Charly ¿Qué vas a hacer Pendejo? Y nada ¿Qué crees que haga? Me llevaba 17 minutos Y en pedo Voy a descontar Pero yo pensaba Se puede Descomponer Pará No sé ¿Qué pasó Carlito? Otra vez Se congeló Yo te digo Perfecto Ahí está Ahora sí Que tenías Un avión El avión Del Banco del Oeste Y justamente Ayer El gerente General Del Banco Ignacio Brizuela Se murió Ayer 91 años Tenía Y yo Como no puedo Moverme Acá No fui A ningún lado Vivía en Bahía Iba Michelini Que era el piloto Ignacio Brizuela Adelante Y atrás Laucha Y Calcio Trocé Que llevábamos Un auto Desarmado Arriba Porque Un gran premio Luis Vos no sé Si te acordás Estuviste En algún Gran premio No No De esos Largos Los vi Pasar En la Ruta Nada más Ah Pues no Laburaste Ahí No El que tiene 84 Sos vos Carloncho No yo Bueno El avión Venía al lado Mío Al lado Mío Venía Y anotaban Y nos hacían Señas Porque yo Le había dicho Como Mendicegui Y largaba Atrás Mío No lo voy a ver No lo veo más Y antes No había Las comunicaciones Que tenemos Ahora Claro ¿No? A los 200 kilómetros De coquí Me pasa ¿Charlie? Y me calenté Sí Me calenté Me calenté Y lo empecé A seguir Va 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 Pero A seguir Pegado Con la puta Habíamos quedado Una cosa Y resultó Otra Bueno A los 300 400 kilómetros Larga Una bocanada De humo Y yo Lo hago así A A mi compañero Y es cierto 100 kilómetros Más adelante Para Y yo Hice como Que para Y lo hace El tema Bueno En ese momento Cuando él para La segunda vez No La única vez Me llevaba Ocho minutos Ocho minutos De acá Recibe Faltan 600 700 kilómetros Con todo Vení con todo A fondo Con todos lados Y El avión Haciendo así Con la mano Metere Metere Llegamos a la Carlota 6 minutos Me prende La luz La luz Esa es la derecha Era roja Esa era Un minuto 6 luces En la Carlota La Carlota Pasamos A A V 5 luces De Uge A 4 luces De Uge A Colón 100 kilómetros De Recibe Se te venían Recibe Encima Claro 3 luces Pergamino Pergamino Estaba 50 kilómetros ¿No? Una luz Entonces Me llevaba Un minuto En Pergamino Entonces Yo seguía A fondo Hasta que 15 kilómetros Antes Villa De A Fuente Se quedó Cortón Ciguallal Charly Yo me enteré En el parque Cerrado Que había ganado Pero sabía Que había parado Antes No había La información Que tenemos ahora Claro Y antes Lo que hacían Habitualmente Si podían Te escondían El auto Para que vos Sigas a fondo Y si es posible Lo rompas Hablando De romper Charly le dice A Linares Que era la compañera Linares Que menor Linares Que menor Linares Y ahí le mandó Ahí le mandó Quedó En el automovilismo Se conoce Este dicho Quémelo Linares Que diga Quemar el auto Claro Ese era Ese era Era Charly Menditegui ¿No? Charly Menditegui Sí, Carlitos Y corriste Monoposto También En Europa Y acá Y en Europa ¿Qué me podés decir De esa experiencia? ¿En qué año fue? 66 Y 67 ¿Cómo te vas A Europa? ¿Qué buscabas? ¿Por qué? Porque llevaba Un ladero muy importante Juan Manuel Valls Era el director nuestro El director deportivo Y la verdad que Era inimaginable Que una revista De automovilismo Haga un equipo Compraron los autos nuevos Cero kilómetros Eran bravas BT No me acuerdo 37 Creo que 9.20 kilómetros ¿Y allá cómo te fue? Allá me fue bien ¿Y por qué volviste Si te fue bien? ¿Eh? ¿Y por qué volviste Si te fue bien? Mirá No sé si fue un error Mío Lo pensé siempre ¿Por? Yo acá estaba En la salsa ¿Viste? Estaba Corría casi Todos los domingos Andaba en la punta Ir para allá Cosa nueva Pero me arrepentí Después ¿Te arrepentiste? Sí Sí Pero está Está claro Que no No te adaptaste Muy bien Al estilo De vida europeo En ese momento Porque si no No hubiera sufrido Me adopté Yo me adopté Era Era un cambio Muy grande También Vos no te olvides Que acá Eras Gardel Y sí Pero allá Había que hacerse De abajo Nosotros La categoría nuestra Esta de Fórmula 3 Era la telonera De la Fórmula 1 Cuando había Fórmula 1 Así que me he visto Más De Fórmula 1 Sí Carlos Y Te hago una pregunta Para poner Para ubicar A la gente El gráfico Era una Revista Que Esperábamos Todos Que saliera Para ir a comprarla Y era una revista Que trataba Todos los deportes El fútbol Obviamente Era el fundamental Y Tuviste la oportunidad De un montón De etapas Eso Es lo que Hablan las claras De la popularidad Que habías logrado Carlos ¿O no? 15 etapas De gráfico Había que ser Tapa del gráfico Cuando el gráfico Era el gráfico ¿No? Que era Que esperábamos Todos a la noche En el kiosco Que llegara El lunes ¿No? El lunes De la noche Sí Claro El lunes De la noche Y vos sabés que Iban a todas Las carreras De gráfico Sí, sí Juan Carlos Pérez Lo asó Juan Carlos Pérez Lo asó Y un Un gallego Que ahora está En España Orlando Río Puede ser Orlando Río Claro Orlando Río Los periodistas Claro Pero había que ser Tapa del gráfico Había que tener mérito ¿Eh? Sí, a mí me daban Bastante pelota Porque siempre Estaba Punteando Siempre Claro Claro Ahora También fuiste Un adelantado Porque por ejemplo Más allá De la notoriedad Que tomaste A partir Del automovilismo Probablemente Eso te haya permitido Darte otros gustitos En la vida Porque fuiste Productor Cinemográfico Fuiste actor Fuiste promotor De carreras Arrancaste Televisando Carreras de auto Que en la Argentina No existía Esa posibilidad Todo eso Tiene que ver Con la notoriedad Que lograste Con el automovilismo Y por supuesto Que era eso Yo Arreglé Cuando arreglé Con Canal 7 Con Pianesa Me dio bastante Trabajo ¿No? Para el Club Argentino De pilotos Era ¿No? Club Argentino De pilotos Todas Una idea Que tuve Con el gallego Ocupay Y a partir de ahí Empezaron A televisar Automovilismo Que era una cosa Que en la pantalla De Argentina No existía Así es Así es Cometí un error Grande Muy grande ¿Cuál? Le pagué Al canal Sí En lugar Al canal Pagar No a nosotros Eran otros Tiempo Carlos También Pero si no Le pagaba Yo no me Tramitía Claro Por eso te digo Eran otros Había sido El mundial Cuando fue El 70 y pico Ocho 78 Ocho Y nosotros El 82 Por ahí Claro Con el equipo Pero lograste Algo Que no No se conocía En la Argentina Todo un año Todo un campeonato Continuidad Autos nuevos Pilotos Renombrados Bueno La mitad De ese año Del 82 Yo Me fui a Japón Me compré 31 En el avión Y lo traje Por acá Claro La categoría Siguió con los niños Bueno Y Está Está muy bien Pero De correr Auto de carrera Y la notoriedad Que lográs A partir de eso A ser actor Hay un trecho Enorme Carlito No No te rías Porque vos Primero fuiste Productor Y luego actor O fuiste Las dos cosas A la vez No Las dos cosas A la vez Ah Bueno Estabas decidido A invertir En el Pasó una cosa Eso fue En el 71 Sí 71 Sandro Estaba Firmando Siempre Te amaré En Córdoba Sí Y me pidió Los autos A mí Así que le metí Tres Cuatro Autos De carrera Túrido Carretera Y después Los Por Otro Tipo También Todavía No tenía El Y ahí Te agarró El gustito ¿Qué? Ahí te agarró El gustito Digo Porque después Viene El piloto De prueba Me Me convenció Él Sandro Ajá Y lo bancábamos A media Sandro Anderle Y yo Éramos los tres socios Pero Nos fue Re bien Re bien Y Piloto de prueba ¿En cuál fuiste actor Vos? El piloto de prueba ¿Ah? ¿Y hay otra Que es turismo Carretera? No Esa no me acuerdo Bien Yo jugué Al principio Me hizo Pajaito Peregrini ¿Verdad? Un actor Que había Pero En la que Encarnaste A Pairetti ¿Era piloto De prueba? Sí Había que Yo era piloto De prueba De Ford Piloto de prueba De Ford Salió muchas veces Pero Y si es el día De hoy Que la están pasando En volver A veces Sí Los domingos A la tarde A las 6 de la tarde Una vez Una vez por Mera pasa Sí Y la ves ¿Qué pensás? La ves ¿Qué pensás? Contame Cuando la ves ¿Qué pensás? Y me cago de risa Porque La pasé muy bien Además andaba con Sandro Él venía Conmigo a todos lados ¿Viste? Yo logré llevarlo A algunos bailes ¿Para qué hermano? Me hicieron bolsa Dos o tres autos Ah Salías con Sandro De gira artística Sí Algo ligábamos Sí 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 Es como el pescador ¿No? Es más o menos así Como el llamador También Está bien Una noche Hicimos Miramar Miramar ¿Dónde dio el pincho? Lo vería Lo vería Lo vería Necochea Necochea Mar del Plata Toda esa noche Pará ¿Cuatro shows O fueron a tomar copetines Nada más? Cuatro shows ¿Y vos qué hacías El show? Sandro Sandro y lo de fuego Y yo lo llevaba Sandro Ah Era el piloto El chofero Y mientras tiraba El trasmayo Claro 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 Era un tipo bárbaro Muy bárbaro Era bárbaro Como amigo Como compañero Che Carlito Ahora mirás para atrás ¿Qué de facetas En tu vida Boludo? Oh ¿Qué pensás? La que me falta La que me falta Contarte No Alguna déjala pasar Por favor Te lo pido Carlos ¿Qué pensás Cuando mirás Para atrás A los 84 años Y decís Trueno naranja Guau Estar con Sandro Guau Ir a Europa Que Hoy vas a un autódromo Caminás por la calle Y te reconozcan Y hace 42 años Que te retiraste Boludo Es verdad Una vida Que te retiraste La mitad de tu vida La llevás retirando Y hoy Hablas de Carlos Pagretti Y te dicen Carlito El trueno naranja Y te debe pasar A vos por la calle Me pasa Me pasa Y que te Me escribe Y también Bueno Pero eso Eso te lo ganaste Vos Está claro ¿No? Si Che Y Y Y Y el mato ¿Por qué? ¿Quién? ¿Quién te lo pone? En Monza Ah La tribuna Los tanos dijeron Está loco de verdad Este muchacho Sí La tribuna ¿Cómo la tribuna? Claro Habían abandonado Todos los corredores italianos Carlos Pagretti Carlos Pagretti Rosadela Pagretti Jackie Russo Bueno Dos o tres más Cinco En Monza Y yo venía haciendo una carrera Bárbara Con Cinco personas El inglés El inglés Begwitz Jack Clavio Regazzori Cacho Faccio Bueno Los otros dos No me acuerdo Y en la segunda Del Emo Yo pensé Si yo entro a fondo acá Me separo Diez Quince metros No me agarro más Faltaban Mil doscientos metros ¿Qué me voy a separar? Me estrellé Contra el Wall Ray Y me fui al medio De la pista En una rueda Perdí tres ruedas Fui yo No toqué a nadie Y todos por llevarme a mí Y hicieron bolsa Todos Menos Yo no tanguilla Que fue quien ganó Pero y vos venías Adelante de ellos Adelante Los cinco Adelante Y te tomaron como referencia Y siguieron Como Colectivo lleno Como vos Claro Y ganó Ganó el que se salvó Que no pegó a ningún lado Para que Íbamos la ambulancia Con Regasón Y yo Regasón Y Regasón Y la grabaste Para como la ambulancia Nos vino con una ambulancia En toque Si nos quedamos los cuatro tirados ahí Pero fue fuerte En serio Ah no Regasón y la regaba sangre Pero se había mordido la lengua Era nada más No tenía nada Maracha La Madonna Sánchez Filho de puta Filho de puta ¿Qué crees que te diga? Pero ya terminaba la carrera La última vuelta La vuelta 50 Bien puesto Bien puesto Bien puesto entonces El sobrenombre Carlito Te lo ganaste En serio No había ningún italiano más Me lo gané Me lo gané Te importaba nada Te importaba nada Te importaba nada Era lo mismo Después pasé a varios En esa carrera En esa carrera Por la tierra Sí bueno Pero quedaste colgado Ah sí Abandonó por estar cansado Se dio la piña Pero no No entiendo La podías haber ganado igual Y te tiraste Como que no te importó No 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 lo ganaba igual Ah no Y tenía todo pegado Atrás mío Todo pegado Y ahí Y mozos Se andaban con chupada Venía cacho Venían todos pegados Atrás mío Ah Dijiste Pensé Separarme Para viste Sí sí Que no agarraran la asunción Los Dueños Del auto De Regazzoni Que eran dos suizos Martinelli Y Zombico Ahí me querían matar Me querían matar Y Regazzoni Te puteaba En la ambulancia Marachala Madonna San Ginaldo Filho de puta Venía de esto Y vos Que le explicaba Nada No tenía nada Que explicarle Le contestaba Algo En italiano Bueno Largando sangre Con la boca Lo reventé Igualmente Igualmente Vos no lo habías chocado Él se había pasado Acompañándote A vos Claro Llegó Juan Llegó Juan Y digo Juan Vaya reglamento De Martinelli Zombico Que me van a matar Están ahí En la puerta Y golpeaban Y golpeaban El box Así A las trompadas Volteaban El box Y fue Y fue Que me lo arregló Arreglaba Todo Sí Sí No Está bien Pero vos Lo desarreglaba Por las dudas Porque tenías El crédito De Juan Sí Corrí dos veces En Monse Esta fue La segunda vez La primera vez Juan Me 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 frenó Mucho ¿Por qué? Como sabía Que yo era medio Y que no haga Ninguna La vacana Que no vaya a pasar Ninguno Por la tierra Pasea Dos Tres Cuatro Por la tierra Carlos Era Había que pasar Y no te importaba ¿Cómo? No Por supuesto No No digas Por supuesto Como si fuera Una cosa normal No era normal O para vos Si lo era Para mí Sí Vos entendías Que Vos entendías Que el automovilismo Era así Había que Llegar y pasar Llegar y pasar La primera carrera Me dieron tantos consejos Que anduve a diez Me pasaba Y te aburrías Me imagino Que te habrás aburrido No Ellos iban a la tierra A todos lados Me pegaron De todos lados Y la otra carrera Y ahí Dijiste Así no es ¿Eh? Ahí dijiste Así no es Voy a correr Como quiero yo Claro Tal cual Tal cual Lo agarré a Juan Y le digo Juan Porque corría El otro domingo El gran premio Lotería De Monza Era Dos domingos seguidos Juan Me pasó esto Usted me frena mucho Y Bueno Hacé lo que quieras La otra Juego De Monza Piña Que no era lo que querías Pero bueno Era parte De De Paireti Se me fue La otra Carlitos ¿Te queda mucho Por hacer? Yo creo Que te da No ¿Qué se te cruza Por la cabeza Que te quedaste Con ganas De hacer? ¿Dentro De autobulismo O cualquier cosa? En general En general Cuando haces Un raconto Porque Quien te escucha Dice La puta Este Fue campeón De turismo Carretero Un tipo Exitoso Se hizo El actor Fue productor Llevó El automovilismo A la televisión Es una vida Brava Brava Digo Con Con un montón De matices No No creo Que vaya Que me faltaría Algo Me faltó Una cosa Que lo dije Digo siempre Haber corrido La 24 La Le Mans Me invitaron Y todo Y no pude Corrar Pero vos no Corriste Indy Si Pero Le Mans Es una cosa Yo Le Mans Yo corrí Acá En la Argentina Cuatro años La temporada Internacional Si El primer año Con un Porsche 911 Cero kilómetros Era divino El auto Un galén de cadenera De copiloto Yo hacía un segundo Y medio Bueno que él El segundo año Con José María Juncadera Con una Ferrari 512 S 312 kilómetros Andaba Allá en el fondo Ascari Todo planchaba A fondo Todo Sin levantar Qué auto Qué auto Y El tercer año Corrí Un Alfarrameo 33 3 Del equipo Oficial ¿Te acordás El gordo ¿Cómo se llamaba El gordo? ¿Vos te crees Que yo tengo La misma edad Que vos? Me decís Te acordás Y yo Tengo 20 menos Carloncho Yo creía Que era mucho menos No Parece mucho menos Porque vos Estás hecho Un pendejo Nada más Sí Bueno Y contame La experiencia De las 300 millas De Indy Corriste las 300 ¿No? Ah sí Esa fue Una experiencia Lina Hasta el día De hoy No sé Por qué No corrió Nadie más Ningún argentino El uno Que corrí Fue yo Sí ¿Y por qué Las corriste Vos? ¿Sabés? Primero Porque ya Tenía antecedentes Ya había rendido Examen El año anterior En Indianápolis Y de 50 Vuelta Que había que hacer Con tiempo Y todo 49 Bien Así que En 3 Décimo Me traían Un auto Que no era bueno No era malo Tampoco Pero De Dick Simon Dick Simon Estrenaba un auto nuevo Y me trajeron un Ford Biturbo De Dick Simon 900 caballos 900 Andaba 315 Kilómetros De Rafaela De 315 Kilómetros Y Los americanos Chocho Conmigo Porque Yo corría Para una cerveza De Santa Fe Y alguna carpa Y a las 6 De la tarde Terminaron las pruebas Se me llenaba El boliche Claro Me imagino Los americanos Viste como chupas Claro Carlito A la hora Se va a cortar Así que Te digo la verdad Fue un gustazo Hablar con vos Verte Me gustó mucho más Y verte también Me gustó Más aún Espero Que vuelvas A las carreras Prontito Si hace rato Que no voy Bueno Tenés que volver Boludo No me fue Tejaron los 50 Y el campeonato Nada Bueno Pero Ahora Ya Te pones en carrera De nuevo Y arrancás Ah si Si Así que No lo aguirre Y la barra Esperándome Para arrancar Y bueno Te falta Menos de un mes Si Y si Si ahora Termina La pandemia Esta Y ya arrancás Carloncho No tengo ninguna duda Y ahí Ahí seguimos Compartiendo ¿Te parece? Mucha Con mucho gusto Carlos Te mando un beso Enorme Agradecemos A toda la gente Que compartió Junto a nosotros Esta charla Te mando un beso Grande Y me alegro Verte bien Bueno Luis Yo también Hacía mucho Que no hablábamos Te mando un abrazo Cuidate Loco Chau 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 Gracias.